En medio de la crisis financiera que atraviesa México, el INE pide un presupuesto de 15 mil millones de pesos, lo que para muchos es un desperdicio de recursos. En próximos días el Congreso local analizará y aprobará las condiciones de la reforma electoral para definir la homologación de las elecciones de los ayuntamientos o la del gobierno estatal con las federales. Hay opiniones encontradas. Riesgo para inversionistas del malecón Tajamar. Son varios los que aún no inician trabajos en sus predios y en febrero vencen los permisos. En tanto, en José María Morelos se registra la tala de maderas preciosas y las autoridades ambientales ni sus luces. En medio de críticas, señalamientos, escándalos por corrupción y falta de resultados es como llega el presidente Peña Nieto a la mitad de su gobierno. Un fracaso han resultado las reformas estructurales del gobierno federal, así lo señaló la Iglesia Católica. Ciudadanos opinan que un candidato independiente podría ser la alternativa para gobernar Quintana Roo, solo se debe tener cuidado con su origen. Protestan trabajadores de la empresa Oceanografía, exigen el pago de sus salarios y prestaciones de ley, les adeudan alrededor de dos meses. Continúa el problema de los taxis pirata en Yucatán y cada vez son más los operadores involucrados en actos delictivos en Chetumal.